Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo les prometo muchachos que trataré la próxima relación de tener a alguien famoso, para que ustedes sí tengan algo de que hablar, y yo sé que es lo que les gusta a ustedes para gozar. Esa fue la respuesta de Maliyani Marin al preguntarle si es verdad que ya terminó su noviazgo con un misterioso empresario con el que anduvo por varios meses, y es que la cubana prefiere enfocarse en su trabajo y presumió que pronto estrenará una línea de joyas. Ya tengo todos los diseños, ya tengo todos los diseños, ya están los moldes, ya está la plata, ya está todo, pero falta hacer el lanzamiento, que queremos hacer un desfile, entonces sé, porque yo era modelo antes de ser actriz, entonces quiero como que por eso quiero fusionar un poco y quiero también deslindar un poco la moda de este concepto freeball. Como toda buena mujer, Maliyani se declara fan de los accesorios y revela si se ha vuelto muy exigente cuando algún galán le quiere regalar una joyita. Me gustan las joyas, no, bueno, claro, los mejores amigos de las mujeres toda la vida han sido los diamantes. Dijo la rubia más famosa de todos los tiempos y es verdad, me gustan las joyas, me gustan las joyas, algunas valiosas y otras a lo mejor no tanto, pero tienen para mí otro tipo de valor. Soy una mujer que me gusta la moda, que no por eso soy frívola, que me gusta el zapato bonito, la bolsa, el maquillaje en tendencia, esas cosas me gustan, porque, bueno, fui modelo toda mi vida, entonces es como que yo crecí, ¿no? Fue mi paso de niña a mujer, fue en la moda, entonces me gusta. Además, Maliyani Marín quiere seguir el ejemplo de la primera dama, Angélica Rivera de Peña, y hacer la portada de una revista con fines benéficos. Me encanta también esta portada que es ahorita la primera dama, en tono moda, porque pues la moda también ayuda. La moda no es nada más algo que la gente vea frívola, sino que es para apoyar asociaciones y muchas veces usamos la imagen que tenemos para apoyar y para ayudar a mucha gente y es también lo que yo quiero hacer un poco con mi línea de joyería, que parte de las ganancias van para fundaciones. Informó Roy Ramírez. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.